¡Eh! ¿Qué tal gente? Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En el día de hoy estamos acompañados por un muuuunabuee... Bueno, en el día de hoy estamos en una mutación que les prometía a muchísimos de ustedes que íbamos a grabar, que iba a ser de los tanks que se duplicaban y eran gigantes. Así que en el día de hoy comenzamos la mutación. ¡Fuerte! Ven, este paisaje está todo bonito, ¿no? Si, si, ahora vean que bonito el reloj. Aquí no pasa nada. Bueno, acá tenemos problemas. Coach, se lo acaba de llevar. Tenemos al tank gigante, pero esta vez si la matas, si matas al tank gigante, se duplica. Y dirás, ¿cómo que se duplica? Observen esto y se quedan locos. Voy a coger la táctica, voy a alejarme un poco del tank. Ok, acaban de morir, bro. Acaban de morir. Ok, ven, acaban de matar al tank de ese y acaban de salir dos. Y así se van a ir duplicando hasta que queden más o menos... No lo sé, creo que son muchos tanks, hermano. Si no me equivoco, salen hasta seis, creo, o ocho. No me acuerdo. Pero salen seis u ocho tanks, algo así, más o menos, sin morir y llegar al final de la campaña. Muy bien, lastimosamente Nick ha muerto, pero que se pueda avanzar si es que lo dejamos ahí, ¿no? Entrale, entrale, hermano, entrale. ¿Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar? Nick, muere, por favor. Nick, muere, por favor. Muy bien. Aprovechando el momento, ahora que estamos en el ascensor y que estamos en el principio del video, ¿ya saben lo que se rumorea, Eli? ¡Ay! ¡Así, qué es lo que se me dejó! ¿Temblor? No. ¿Que la pandemia se extendió? No. ¿Que tenemos que estar en casa? Sí. Y viendo los videos de Mishifu, efectivamente. ¡Así! Yo te recomiendo que si quieres salir al final de los videos, que me sigas en Instagram. Y luego, pues, vas a salir al final de los videos, como todas las personas que van a salir hoy día mismo en el final de este video. ¡Ay! ¡Vámonos! Muchachón, es el momento de escapar. Ok, parece que al fantasma chance lo están agarrando. No lo conozco, pero supongo que es un sub porque acabo de avisar por mi canal de Discord. ¿Qué? ¡Oh! No, me está dando tremenda. ¡Qué! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Perfecto! Así que vamos a seguir avanzando. Y bueno, el último pierde. Efectivamente, tengo miedo. JPG, vámonos muchachos. Fue esto un mod que, pues, la verdad, que hace que se vea un poquito más elegante y más... Tú sabes, piolín, piolín, hermano. Más piolinga. O sea, se ve todo como un poquito más verde. Y chiqui, chichi. Creo que todo el mundo se conoce el mapa. Todo el mundo conoce Bombín, así que lo agarramos. Subimos un poquito. Muy bien. Estamos todos aquí en compañía buena. Sube... ¡Ay! Muy bien. Ok, esto es fácil. Se preguntará, ¿no matamos al tanque? Bueno, el fuego no nos quema porque somos Rochelle. ¿Qué vamos a estar más quemadas? ¡Imposible! Si usted se pregunta, ¿por qué no matamos al tanque? Pues, honestamente, yo creo que en esta parte, para cuando lleguemos aquí, se van a duplicar. ¿Cómo? Se preguntará. ¿Cómo es que se van a duplicar? Pues, en esta parte va a ser muy complicada porque tenemos que entrar a por la Coca-Cola. ¡Tiene un poco de Coca-Cola! Entonces, si tenemos que entrar por la Coca-Cola... ¡Cola! ...vamos a tener un poco de complejidad al momento de meternos a la tienda y salir de la tienda. ¡Coca-Cola! ¿Qué me voy a quedar cubriendo? Ya me quedo cubriendo. Elis entra por la Coca-Cola. Vamos a cubrir a nuestro queridísimo amigo Elis. O sea, que era un superviviente que estaba al otro lado del mapa. Me vi abugueado mentalmente. Ok. Hay que ver dónde es que salen los... Escucho un gruñido de tank. Escucho un tank. Ok. Primer tank. Voy a tratar de darle. Vamos a ver si es que pueden sobrevivir. Acaban de lanzarla. Podemos ver ahí lentamente cómo es que va a morir. El tank no. ¡Uh! Pero es gigante. O sea, ¿pueden observar la magnitud del cerebelo ese? Voy a ver si puedo sacar la miniatura de acá. Vamos, vamos. Ok. El rojo se acaba de duplicar. Ahora son dos. Dirán. Pero mis chifos se quedan solo en dos. No. No solo en dos, muchachón. Acá se pueden duplicar inclusive hasta más. Mátenlo. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Bueno, 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 bueno. Creo que acaban de ver que acá se acaban de duplicar. Ahora son cuatro o cinco. Y porque si muere el rojo serían otros cuatro inclusive. O sea. ¡Uh! Quédate loco, muchachón. Ok. Vamos a tratar de esquivarlo. Pero está imposible. Es que son muy grandes. Son muy grandes. Bonmini, por ahí. Bonmini, protege. Protege. Protege, papi. Protege, papi. Bonmini. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Mamá! ¡Uh! Me ven una piña debajo del mar. Voy a matarlos. Es que si los mato van a duplicarse. Pero bueno, lo haré por el vidillo. ¡Uh! Estos ya están muchos. No, to, to, to. Cuando mueren se duplican. ¡No! ¡No! Pero ustedes dirán. ¡Oh! Pero es imposible entonces. No. Tiene su gracia también estos. Mientras sean más tanks, tienen menos vida. Entonces, este armagedón tiene su gracia. ¿Es fácil? No. ¿Es muy difícil? Sí y no. ¿Por qué? Yo te explicaré. ¿Por qué? Pues, en partes van a haber este, como así decirlo, lugares en los que no vamos a poder escapar si es que hay unos tanks. Por ejemplo, unos callejones son el final de este mapa. Por eso es que lo he escogido. Porque quiero ver cómo es que nos libramos del principio del final de este mapa, ¿saben? A mí me gusta Romeo Santos. Vamos a intentar salvar a nuestro compi sub. De preferencia hay que dispararle en las patas. ¿Por qué? Las patas son su debilidad. No por nada. Son muy chiquitas. Ay, carajo. Era broma, bro. Era broma. Era broma. Bueno, bro. Hasta luego, bro. Este, tenga... ¡What the fuck! Oh, Dios mío. Dije que se subía la escalera. Este era un parkureño. Derecha. Muy bien. Escapamos. Muy bien. Nos vamos para acá, a la derecha. Y, bueno. Gente, creo que todo el mundo está diciendo... Eh, voy a hacer un video del coronavirus y voy a hablar sobre que todo si no lo voy a monetizar. Y que, pues... Porque quiero que la gente sepa que soy bueno. Creo que todo el mundo ya sabe lo que tenemos que hacer. No digo que esté mal. Tampoco digo que esté bien porque, ¿sabes? Honestamente, es mejor que avisen, que no avisen nada. Simplemente quiero decirles a ustedes, muchachones... Quédense en casa o no me llega el pincho. No, a ver, quédense en casa. Si es que tienen un refriado... Unos 20 días. En cuarentena me quedo. Así que, bueno. Si te quedas en cuarentena, mucho mejor, ¿sabes, muchachos? Si no, te va a pasar esto. Él no ha hecho caso a las autoridades y es una española de miércoles que acaba de hablar mal del Perú. Si nos reportan a España, Perú no volvemos. Y vamos a dar muy malas referencias. No nos importa, lárgate. Ella va a ser muy genteada por todos en este país. Hay que aprovechar el momento que son bots. Corran, 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 corran. Vengan, 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 vengan. Júntense, júntense, júntense. Si lo digo tres veces, todos me hacen caso, ¿ok? El que se muere murió. ¡Hostia! ¡Prendió esta mierda! Filósofo. ¡Cuda que me parió! Esa es la cara de Fernandito en la vida real. Cuando era humano, él tenía una gran, sin barba, pero una bigotona gigante. No entendieron el juego. Agarremos todos. Yo creo que todos tenemos ya ideado el plan de lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a coger todas las cosas. Vamos a huir como se debe. Y espero que ninguno muera. ¡Dispérsense! Primer tank que tenemos allá. Es fácil de ver porque es gigante. Clara ventaja. Obviamente el tank creo que se está yendo a lo que vendría a ser el tipo más vulnerable, por así decirlo. Yo voy a lanzar esto porque estoy seguro que otras personas van a agarrar esto. Larga. Ok, vámonos por acá. Entonces agarramos esto que tenemos en el tercer piso. Y luego lo lanzamos. Efectivamente muchachones. Acá no hay prica. Simplemente vamos agarrando esto con la brisa del mar. Una lanzadora. Este es juego en equipo, bro. Si hacemos esto, nos vamos rápido. Y no sucede mucho. Mira, por ejemplo. Vamos a dispararlo para que haya un poco de sandungueo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta el sandungueo, muchachones. Ok, perfecto. Acá ahí se acaba de duplicar. Triplicar. Y ahora creo que van a cuatriplicarse. Quieren observar eso, pero se van a morir quemados. ¿Por qué? Porque son notropos perdidos. ¿Qué? No se olviden de que si quieren bajar por acá, presionan el salto. O sea, saltan. Lo mantienen en el espacio. Ahora van lentamente. Y no te quedas colgado. Fácil. Chenchillo, bro. Chenchillo. No, no, no. Yo no me puedo ir así. Yo voy a hacer un salto mortal 360 XD. Ok. Vamos a quemarlo. Vamos a salvarlo. Vale. Le puse un poco de sandungueo del bueno a este nivel. ¿Y dónde está el otro? Ok. Vamos a ponerle sandungueo del bueno. Vamos a ver si es que alguno de nosotros puede sobrevivir. Inclusive. ¿Cuál es la lata que quedan? La verdad que no lo sé. ¿Por qué no aparece? Perfecto. Ok. Esta es la forma. Vámonos. Duplicados. Duplicados, hijos míos. Dupliquense. Perfecto. Justo como quería. Ese era el plan del día de hoy. Espero que sobrevivan todos. Ven. Lo peor es que te agarren en mancha, bro. Y cuando están en mancha, pues lastimosamente tú tienes que dar todo tu guaco. Ya no importa, bro. Este bro, vamos a matarlo así de un golpe. Perfecto. ¿Vieron? Sopapo americano, hermano. ¿Tú crees que eres bueno? Acá viene la miniatura. Acá se viene la miniatura, eh. ¡Oh! ¡Oh! Acá está la miniatura. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Bukake, hermano! ¡Uh! Voy a hacer mi salto. Ven. Espérame. Quédense. Uy, si no se meten. Uy, si no. ¡Métase, carajo! ¿No se puede ir? ¿Cómo que no se puede ir? Ok, ok, ok. Ok, iba a saltar, pero dije, what the fuck, no se puede ir. Eh, curiosidad curiosa. A ver, a ver, a ver. Métanse a ver. A ver, a ver, a ver. Que no se... ¡MEN! No, vamos, no, vamos, no, vamos. Tengo una pequeña curiosidad. Uh. Ok, vamos a matarlos hasta que se dupliquen. Y espero que después de matarlos estos se pueda ir. Sorry, pero no te voy a agregar. Ok, 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 ok. Vamos, vamos. Acá creo que se acaba de morir un poquito mucho. Un poquito mucho creo que se acaba de morir. Ok, vienen los tanks gigantes duplicativos ahora mismo. Ok, creo que es momento de huir. ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Ok, qué manera tan prote. Me he vuelto a preparar. Ya lo sé. What the fuck, ¿vieron todo eso? ¡Oh my God! ¿Qué es eso, hermano? No muere, no muere, no muere. Me voy. Ya debe estar a punto de morir. Ok, se desmayó, perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok. ¡Oh! Se desmayó, perfecto. Creo que ya se puede ir. A ver, a ver, a ver. Yo te observo. ¡Buenardo! Eh. Eh. Creo que... Hasta ahí llegó el gameplay. Creo que este mapa está buggeado, la verdad. O sea, no sé qué sucede. Este, debería enviarnos o dejarnos ir. Pero bueno, estamos aquí un buen ratito y pues, bueno. Yo siempre he tenido la curiosidad. ¿Qué pasa si rompo el vidrio? Oh, mira. Uh. Mira, le voy a hacer la artimaña, el juego. ¡Qué propordío! ¡Oh! Ok, me tengo que ir. Ok, ok, muchachón. Me voy. No, no, no. Bueno, hasta aquí el gameplay, gente. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este gameplay. Entre comillas, este... Este es el final alternativo, bros. Que, bueno, no alcanzaba la gasolina para que puedan huir todos los supervivientes. Y pues, lastimosamente se murieron mientras vinieron unos tanks duplicativos gigantes. Y pues, así acabó. Entonces. A ver. Mi canal es de Left 4 Dead, no de servidores de Discord, hermano. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, yo no me voy. Sí, mi broche de oro, hermanos. Me voy como se debe. Vengan, putos. Vengan, yo me voy. Vengan. ¡Oh! Y bueno, gente. Antes de que termine el video, quisiera mandarles un mensaje claro. Que, la verdad, estoy apoyando a este hashtag que se dice. Yo me quedo en casa. Entonces, espero que disfruten los videos. Todos los que creamos contenido. Y todos los que puedan unirse también a crear contenido. Para poder entretenernos mientras estamos en nuestras casas. En cuarentena. Para poder sentirnos mejor y en un ambiente más ameno. Es bueno. Yo soy de Perú. Y bueno, como saben, pues aquí también hay muchos casos que se están dando. Sí, están creciendo exponencialmente. Y espero que, pues, todo mejore. Gente, me despido. Acá van los saludos. Y espero poder alegrarles los siguientes días. Que vamos a estar encerrados en nuestros cuartos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!